Hoy hablamos sobre cuáles son los retos en el sector de educación para brindar profesionales avalados y que pues ayuden al sector empresarial a continuar con este proceso y bueno, dentro del área de marketing con nuestra invitada. Así que acompáñanos. Negocios en digital 859. Hola, hola, qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast ya saben ustedes en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo pues los negocios se abren paso a los diferentes por medio de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales, empresarios que están con este propósito. Y bueno, ahí estamos un jueves más. Primer jueves del 2022, jueves 6 de enero del 2022 y pues bueno, realmente estamos muy contentos arrancando con toda la energía este 2022 y espero pues que sus proyectos dentro de sus empresas también estén así, no? Y bueno, hoy tengo la cordial gratitud de estar aquí con Cristina Vázquez, quien nos va a comentar sobre esto, pero claro, permítame antes dar las gracias a nuestros auspiciantes, que es la cooperativa Andalucía, que pues preocupada por la reactivación económica, ha lanzado créditos de consumo y microcréditos para mejorar las necesidades en este aspecto, no? Así que les dejamos en las notas del programa los enlaces para que lo puedan revisar y también al doctor Mario Viteri, cirujano oftalmológico, pues que ayuda a los pacientes en estos temas, no? Echarle un vistazo también les dejamos los enlaces acá en las notas del programa y ya saben dentro de la casa de acá tema punto com también tenemos las mentorías para todas aquellas empresas que deseen implementar un embudo de ventas, un sistema que te permita crear constantemente leads calificados para tu empresa, pues a través de LinkedIn. Ya saben, estamos por lanzar la primera edición en este dos mil veintidós que va a empezar el dos de febrero, así que si quieres postular, pues cateman punto com slash mentorías lo puedes revisar, nos encantará saber de tu proyecto y pues verte ahí en la primera edición. Y bueno, antes de avanzar con la entrevista, también compartirles que este contenido está siendo retransmitido por nuestros canales aliados, Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista, así que echarle un ojo, no hay pretexto para no ver el contenido, ya está en nuestra web, en las redes sociales, por los directos, con nuestros canales aliados, hay mil y un formas de revisar este contenido gratuito y de alto valor para las empresas. Y ahora sí vamos a entrar en materia y le doy la cordial bienvenida a Cristina Vázquez, ella es directora académica del Instituto Tecnológico Superior de Mercadotecnia, ITSMAD. Mi querida Cristina, gracias por estar aquí en el podcast. Muy buenas, un gusto dirigirme a ustedes, como ya dijo Katia, mi nombre es Cristina Vázquez, soy directora académica del Instituto de Mercadotecnia y bueno, es un gran reto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti Cristina, sabemos que siempre estábamos a full de tiempo y te has dado un tiempito para compartir con la audiencia. Bueno, mi querida Cristina, siempre hemos hablado que es un reto y es, digamos, parte de las claves de un profesional estar en constante aprendizaje, en constante crecimiento profesional a través de los conocimientos. Entonces, ahí va el reto, tú que eres especialista y que diriges este instituto, coméntanos a tu criterio, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos que tiene el sector educativo ahora, hoy por hoy, para sacar a estos profesionales que ayuden y aporten al sector empresarial? Bueno, yo creo que en el 2020 pasó algo interesante, fue un año de revolución para todos, tanto para la educación, tanto para lo que es la parte económica, fue una revolución totalmente para todos. En el primer periodo que estuvimos obligados al confinamiento, todo se tuvo que cambiar, todos tuvieron que cambiar la mente, la forma de pensar, y muchos de ellos, al no cambiar, definitivamente tuvieron que cerrar. En la parte de educación, sabes que también sufrió mucho, pero yo te voy a comentar algo que a nosotros no nos sucedió. O sea, nuestra metodología, claro, nuestra metodología es a distancia. Ya llevamos desde el 2009 con una metodología que trabajamos con hablas virtuales. Entonces, al tener un público, nuestros clientes, nuestros alumnos, ya, o sea, teníamos direccionado ese cambio. Llega la pandemia y sabes que todo lo que a nosotros nos pasó con respecto a lo que es educación, siguió, siguió, siguió. Pero tuvimos casos que tristemente alumnos que se enfermaron, o sea, que tuvieron que dejar la educación por todo este cambio drástico que tuvimos. Porque el martes dijimos, vamos a trabajar mediodía, y ya te estaban encerrando. Entonces, sí fue un cambio de 360 grados que creo que todos sufrimos. Nosotros, de eso te digo, tuvimos, o sea, no sufrimos en eso, en la parte administrativa, sí. Había un total, como te digo, estábamos divorciados. Estábamos divorciados. Entonces, sí fue un cambio muy grande. En el primer periodo que ya pasamos, ¿no? Si no te adaptaste en este segundo periodo, que ya lo estamos viviendo en la actualidad, o sea, sí, yo pienso que si no te adaptas a los cambios de todo lo que está surgiendo, y de clientes que solo van a hacer clic, te aceptan o no te aceptan, y son, y sus, y sus gustos son cambiantes, si no cambiaste esto, definitivamente estás fuera del mercado. Claro. Y bueno, es importante y qué interesante que nos cuentes tu testimonio. Gracias, Cristina, nuevamente. El estar, bueno, digamos que prever un poco y adaptarse a la parte de digitalización ayudó para que ustedes puedan continuar con ese proceso y dar el servicio a los alumnos en la parte digital. Que esto, a muchas personas, como tú bien lo mencionas, fue un caos, fue un tema de no entenderlo, y si no se adaptaban, pues también cerraban, que es también parte de lo que lo comentaste, ¿no? Ahora, ya entrando en la parte de educación como tal, ¿tú crees, porque tú mencionabas la palabra divorcio, y justamente es algo que también te iba a compartir, muchas veces se piensa que el sector de educación está, digamos que divorciado con el sector empresarial, en el sentido de que de pronto no se entregan las materias que son, o no se entregan con la practicidad que es, o con la velocidad o la rapidez que de pronto en el sector empresarial se necesita. ¿Qué nos dirías tú al respecto? Bueno, yo te comento que el gobierno en sí no nos ha dejado un poco descuidados ni nada por el estilo, o sea, ellos nos hacen un seguimiento continuo. Los institutos estamos a la par con la institución, con la CEDECI, con el CASES, que son los que se preocupan. Y sabes que a tal punto, sí, a tal punto que nosotros tuvimos, hasta ahora hemos tenido cambios de malla curricular, viendo las necesidades que se va creando, ¿sí? No te miento, yo pienso que algunas materias sí deberían no estar en la malla curricular, porque ya te dieron en la escuela y en el colegio, te voy a ser bien sincera, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué matemática y marketing? O sea, ¿por qué está en la malla curricular? Y aunque no, aunque pienses que no es necesario y aunque salen memes, ¿no es cierto? Hasta ahora no he utilizado el logaritmo número tan tonto, ¿no es cierto? Sí, ya viste esos memes, porque hasta te dan a la universidad, te dan a instituciones como nosotros, como institutos, entonces te preguntas, ¿por qué me dan si al final no voy a aplicar? No es que no vas a aplicar, en sí, sí vas a tener la motricidad, el pensamiento, para poder lograr y pensar, a lo menos en nuestra carrera, que es investigación, porque a veces piensan que marketing es publicista, sí, tenemos publicidad, pero no, el mercadólogo tiene que administrar, dirigir, también tiene que planificar, investigar y vender. Entonces, a eso se trata de lo que es un mercadólogo, ¿sí? Entonces, al momento que te dan las materias y piensas que no está acorde, no, sí está acorde. Comunicación, comunicación, el mercadólogo tiene que saberse comunicar, tiene que saber tener una buena, tiene que saber leer, tiene que saber comunicarse, porque al momento que haga un plan y tenga faltas ortográficas, hello. Entonces, nosotros, eso te digo, si nos hemos preocupado, que nuestros alumnos en la actualidad no les demos, están las materias que nos solicita el gobierno y que ellos ven que son necesarias, pero no les damos materias de relleno. O sea, nuestra metodología trabaja es por módulos. Entonces, el docente sabe que nuestros alumnos no tienen el tiempo de estar, como te digo, hacer materias de relleno. Tiene que saber lo que es de comunicación, tiene que saber lo que es matemática, lo que le va a servir a medida que va creciendo el alumno en la carrera. Y esto en realidad es bueno, gracias, Cristina, porque el hecho que ustedes lo tengan conciencia de que no se debe dar materias por relleno, porque no le aportan valor, sino que realmente sí, bueno, que de pronto los chicos al inicio no digan, bueno, ¿para qué me están dando esto? Sí te va a servir, digamos, como cultura en general. Y porque has mencionado que, claro, marketing no solo es publicidad, sino es una investigación de mercado, es saber comunicar, es saber proyectar, comunicar ese plan de marketing que se va a crear, en fin, todos estos retos. Pero ahora, y esto es importante, y sé que de alguna manera algunos de los institutos o toda la parte formal educativa se ve, digamos, limitada por los entes reguladores, que de alguna manera imponen ciertas cosas que posiblemente no siempre estarán. Pero bueno, que es ya el vivir, ¿no?, que tienen. Ahora, ¿qué dirías en la parte práctica? Porque yo considero que un profesional va a crecer más cuando tiene la experiencia, cuando tiene la práctica antes de ver solo la parte de teoría. ¿Cómo manejar esto en la parte de la educación? Bueno, tú dijiste algo, los chicos. Bueno, nuestro instituto está dirigido específicamente para personas que ya tienen la experiencia laboral, pero no tienen un título que la respalde. Yo te puedo decir que nos encontramos con gente profesional en nuestro instituto que definitivamente a nosotros nos puede dar la práctica hacia el marketing. Yo lo hago así, porque a mí me funcionó. Pero nosotros le damos las herramientas científicas, porque la parte científica con la parte laboral van de la mano. Tal vez sí te funcionó, y te funcionó varios años, pero sí necesitas saber la parte científica. Entonces, cuando tú me dices, los chicos, yo te diré que el 10% de nuestro instituto son jóvenes que solo están estudiando y que los padres les pagan la carrera. Pero el resto de nuestros profesionales ya tienen la experiencia laboral. Sabes que algunas instituciones en sus trabajos sí les apoyan. O sea, hasta les dan plata, les financian un porcentaje para que ellos puedan terminar las carreras. Porque ven que en su institución, en sus empresas, necesitan gente profesional. Otros, la verdad es que no les interesa. Que lastimosamente, que al momento que ya serviste 10, 15 años, y te fuiste solo con cursos, y no tienes la parte científica de lo que tú sabes, después, sí se te hace complicado conseguir trabajo. Ok. O sea, es interesante, y vale la aclaración, que gente ya experimentada o con experiencia que ya estuvo en el campo, se retroalimente de la parte científica para complementar su, digamos, vocación y su carrera y conseguir trabajo, que es lo que se necesita. Ahora, a tu criterio, el sector de marketing, las personas de marketing, ¿cuáles son los retos que ahora tú ves, justamente, que se enfrentan en el mercado laboral? Bueno, yo pienso que, como ya te decía, uno de los retos es la pandemia. Porque el cliente cambió totalmente. Entonces, tú vas a encontrar que nuestros alumnos vienen de empresas grandes, como Inalexa, no sé si puedo decir Inalexa, Tony, o sea, Arca Continental, o sea, son empresas grandes, que también sufrieron cambios. O sea, ellos comenzaron a decir, puede funcionar todo virtualmente, y disminuyeron personal. Que definitivamente vieron que habían otros canales para poder llegar al cliente. Como el emprendedor, que también tenemos en nuestra institución, que ellos emprenden y ven que el emprendimiento no es que te funcione en un año. Te dan cuenta que si hicieron el estudio recién en tres años a cinco años, dependiendo cuánto se impide en el estudio que realizaste, vas a comenzar recién a tener los beneficios. Ahora, en la actualidad, si no inviertes en las herramientas tecnológicas, lastimosamente podrías estar quedando fuera. No digo, porque yo digo en el mercado tenemos clientes para todos. Entonces, al tener clientes para todos, no significa que ese producto es para mí, sino me impactó la herramienta tecnológica que estás utilizando. Entonces, eso también tenemos que medir mucho. Si hay que invertir un poquito, hasta para el WhatsApp. Si tú tienes WhatsApp, vas a poderte comunicar, cuando se cayó el WhatsApp, entonces ya ves otros medios de comunicación con tus clientes. Entonces, yo la recomendación es que haría, es que se haga una inversión. A veces no tienes, pero sí una pequeña inversión para poder llegar ahora a los nuevos clientes que tenemos en la actualidad. Y que sus cambios de gusto son así de rápidos, que si tú no lograste captar al cliente, definitivamente no vas a lograr la venta. Ahora, adicional de poder invertir en herramientas tecnológicas, de poder identificar dónde está mi público objetivo y de adaptarme a su comportamiento, a sus necesidades, a tu criterio, ¿cuáles son las competencias que debe tener hoy por hoy un profesional de marketing? Bueno, yo pienso que la competencia que tiene que tener nuestro, ¿cómo es? Nuestros alumnos, las personas que están ya relacionadas a lo que es el marketing, ¿no? Bueno, yo te diré que estudiar la carrera de marketing tiene varios motivos. Uno de los principales es trabajar en marketing. Tiene una gran posibilidad, ¿no es cierto? Porque ellos van a, la competencia que yo pienso que ellos van a tener, yo pienso que es poder llegar a los clientes, a ver, déjame ver la idea. Bueno, yo pienso que pueden tener, ¿cómo te digo? Me pusiste un poquito en jaque mateca la pregunta, pero yo pienso que las competencias que uno, que nuestros alumnos deben de tener, es, deben tener buena imaginación, deben de ser un poquito, deben lanzarse, deben ser, como te digo, ellos tienen que ser imaginativos, ¿no es cierto? Porque, como yo te decía, va cambiando todo esto con el cliente, de las pequeñas competencias que, que podrían ellos estar manejando, ¿no es cierto? Porque recordemos que al estudiar marketing, uno tiene que empezar siempre en el futuro. Entonces, ser, tú ser un poquito lanzado en lo que vas a hacerlo, hazlo. Si no te lanzas en lo que es marketing, no te va a funcionar. Entonces, sí, una de las competencias pienso que es, es ser lanzado para que tú puedas lograr el objetivo, aunque te vaya mal, pero lo hiciste, ¿me entiendes? Es mejor decir, nunca lo hice. Entonces, la idea es, realizarlo, que tú puedas, ¿cómo te digo? Hacer, hacer lo que tú sueñes. Porque sí, es lindo tener un trabajo estable, está bien, pero el ideal es de que puedas al final tener algo propio tuyo, ser tu propio jefe, que es lo más complicado, ¿no? Porque piensas que hacer a tu propio jefe, tiene sus pros y sus contras. Pero yo pienso que, que eso podría, que eso podría ser. ¡Qué maravilla! Gracias Cristina por comentarnos, estamos ya por terminar siempre en las entrevistas, se nos pasa el tiempo de manera increíble, y más bien antes de cerrar, mi querida Cristina, algo que no te haya preguntado, y palabras finales para la audiencia. A ver, no vuelves a preguntar la pregunta, porque te escuché recortada. Sí, sí, el internet también nos juega. Te decía que, pues, antes de despedirnos, que hay algo que tú quieras aportar que yo no te haya preguntado, y luego palabras finales para despedirnos de la audiencia. Bueno, que estudien la carrera de marketing, todos somos vendedores, todos, todos vendemos, todos tenemos que saber planificar, administrar, dirigir, entonces, a veces piensan, que estudiar la carrera de administración, porque todos queremos administrar algo, es una excelente carrera, pero yo voy a hacer, hablar de mi carrera, que somos los especialistas, que es marketing, yo pienso que todos, todos tenemos que ser vendedores, todos tenemos que arriesgarnos, desde que, desde un servicio hasta un producto, yo pienso que tienes que saberlo vender, tienes que saber hacer la presentación adecuada, para poder llegar al público, para que visiten nuestra página web, en www.ismar.edu.ac, ahí pueden encontrar nuestra visión, nuestra malla curricular, nuestra modalidad de estudio, que como te decía, que no es, todas las instituciones tienen su modelo de educación, pero nuestro modelo de educación es, especialmente para gente adulta, que ya tiene la experiencia laboral, pero no tiene un título que la respalde, entonces, les invito a que visiten nuestra página, nosotros todos los meses abrimos cada módulo, y puedes ingresar a estudiar, toda, en cualquier fecha del año, y bueno, arriesgarte, porque es importante saber la parte científica, y les invito a que se arriesguen, porque también estudiar es un riesgo, y a veces piensas que por la edad no lo vas a lograr, y no, es un reto, sí, es un reto porque eres mamá, eres papá, trabajas, no es cierto, entonces, hay varias responsabilidades, si piensas que no vas a lograr, no, yo les invito a que estudien, a que estudien, y que tengan su título profesional. Y sí que sí, bueno, con esto nos quedamos, que es un reto en realidad, ya cuando somos, estamos económicamente activos, pues ya le vemos la educación de otra forma, en realidad, es una responsabilidad, lo que debemos hacer, a pesar de el trabajo de la familia, del poco tiempo que se tiene, es un reto para escalar en el tema profesional, así que bueno, gracias mi querida Cristina por estar aquí, por acompañarnos, y gracias a ustedes por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos, para rematar la primera semana del 2022, con el video blog de Katia, contándoles las experiencias, y las aventuras, de ser un aseo dentro de la agencia, en kateman.com, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, gracias Cristina, gracias a todos.